Hola niños, ¿cómo están? Hola familia, espero que todos estén muy bien en casita. Ya los días más fríos, así que hay que resguardarse para que estemos todos sanitos y salvos. Bueno, como les dije el día lunes, hoy día miércoles 20 de mayo, en la asignatura de lenguaje, vamos a desarrollar una evaluación formativa. Ya, es súper importante que la desarrollen para que podamos ver cómo está el avance de este proceso de la lectura y de la escritura. Ya, en esta evaluación vamos a identificar el sonido inicial y final de una palabra, vamos a usar adecuadamente los artículos definidos, el, la, los, las. Vamos a ver también y de identificar y distinguir entre un cuento, una adivinanza y un poema. Y vamos a leer y escribir palabras y oraciones con M, L y P. M, L, R. ¿Ya? Continuamos. Bueno, recordemos que en las clases anteriores, en este proceso paulatino que hemos estado desarrollando a distancia, hemos conocido los fonemas y grafemas M, L y P. Ya hemos aprendido los sonidos iniciales de algunas palabras con estas consonantes y también hemos aprendido los sonidos finales de algunas palabras que se escriben con estas consonantes. También hemos escrito palabras y oraciones. Hemos escrito y leído palabras y oraciones con estas consonantes. Ya, es por ello que para continuar con este proceso y ver cómo van avanzando, ¿Cuándo vamos a desarrollar esta evaluación? Yo sé que lo van a hacer muy, pero muy bien. Así que mucha fuerza, mucho ánimo para desarrollar esta evaluación. Vamos a la evaluación. Que está por aquí. Aquí está. Están nuestros objetivos. Hoy es miércoles 20 de mayo. Y decirles que a los papás, que ojalá busquen un espacio adecuado, donde no hayan distractores para que el niño desarrolle la evaluación de forma tranquila. ¿Ya? Una vez que desarrollen la evaluación, ojalá sea hoy día mismo o mañana jueves, puedan enviármela a mi correo para yo enviarles el reporte y ver en qué estamos más débiles. ¿Ya? A más tardar la pueden enviar el día domingo. Traten de hacerlo lo antes posible para que así no se acumulen con las demás actividades y a mí también me hagan esperito un poco más el proceso de evaluación. ¿Ya? Comenzamos. La letra A dice Escribe el sonido inicial, el que está al principio de la palabra, y el sonido final, el que está al término de la palabra, en cada imagen, según corresponda. Aquí están las líneas al inicio, por lo tanto tengo que ver el sonido inicial. Esta es una maleta. Acá tenemos un limón. Acá tenemos un pomelo. Acá tenemos un mono. ¿Ya? Vayan escribiendo. Maleta, limón, pomelo, mono. Luego tenemos sonidos finales, porque al final de la palabra están las sílabas que ustedes tienen que escribir. Acá tenemos una lupa, pila, miel, perdón, mimo, me equivoqué, mimo, y mochila. Acá debemos escribir ya la palabra entera en la letra B. Escribe el nombre de cada imagen. Acá tenemos miel, muela, pipa, hola. ¿Ya? ¿Ya? Luego tenemos el rico endulzante de la leche. Milo, pila, paloma y mimo. Esta evaluación es muy similar a la guía de refuerzo que les envía, así que yo creo que no se les va a hacer para nada compleja hacerla solo. Acá tenemos. Escribe el artículo el, la, los, las, según corresponda. Recuerden que el o la es para un solo objeto y los y las es para dos o más. Las, el, en el caso de que sea masculino, hombre, y la, en el caso de que sea femenino, mujer. ¿Ya? Los, cuando hay un grupo de objetos masculinos, y las, cuando hay un grupo de objetos en femenino. Acá tenemos flores y abejas, por lo tanto sería, yo no voy a decir nada, cada uno tiene que pensar y escribir. Acá tenemos perros, pato, caza, manzanas, pájaros, auto, hormiga. Jirafas, helados, mmm, que rico. ¿Ya? Más adelante tenemos tres textos que hemos visto hasta el momento. Hemos visto el cuento, hemos visto la adivinanza y hemos visto el poema. De acuerdo a la silueta, nosotros tenemos que distinguir a qué texto se refiere. Lo vemos y lo unimos con su nombre. ¿Ya? Por eso dice aquí, observa la silueta de cada texto e identifica qué texto es, uniéndolo con su nombre. ¿Ya? Por ahí, la mamá, acá hay, no se lee bien, pero uno puede determinar o primero partimos por los más fáciles. Acá, por ejemplo, dice, el cielo es de cielo, la nube es de tiza, la cara del sapo me da mucha risa, la luna es de queso y el sol es del sol, la cara del sapo me da mucha tos. ¿Qué será? Y ahí lo unen si es una adivinanza, si es un poema o si es un cuento. ¿Ya? Luego acá dice, llevo mi casa al hombro, camino sin una pata, y voy dejando mi huella con un título de plata. ¿Quién soy? ¿Qué es? ¿Es un cuento? Creo que no. De ahí lo unen con el nombre, si es una adivinanza, si es un poema o si es un cuento. Bueno, y acá tenemos ocho oraciones, las cuales deben leer ustedes atentamente y van colocándole el ticket. Bien, ya, leen esas oraciones para ver si lo hacen bien y le colocan el ticket. Yo para comprobar si lo han leído, ustedes van a colocar el número de la oración, como lo hicimos también la vez pasada, en el dibujo correspondiente acá abajo. Y se escribe el número de la oración en su dibujo correspondiente. Y acá, leen la número uno, y van viendo qué dibujo corresponde a la oración uno. La dos, ahí, por ahí está la dos. ¿Ya? ¿Y eso, niños? Eso sería la evaluación formativa por ahora. Espero que vayan trabajando muy bien, no está compleja, es lo mismo que hemos desarrollado en la guía de trabajo del día lunes, así que yo sé que lo van a hacer muy bien. ¿Listo? Eso sería. Besitos, cariños, nos vemos pronto. Besitos, cariños, nos vemos pronto.